En una olla voy a agregar pierna y muslo, es un kilo, tiene que estar bien lavadito, yo le quito el pillejo, pero tú decide si se lo quieres agregar. Le voy a agregar una cebolla, un ajo, una cucharada de consomé de pollo, una cucharada de sal, le voy a agregar cuatro hojitas de hierbabuena, lo voy a dejar que hierva, que esté suave el pollo, si está en una olla, yo en mi caso lo voy a poner en la olla express. Bueno, vamos a necesitar una cebolla, la cual vamos a empezar a cortar en rodajas. Voy a agregar un chorrito de aceite. Y vamos a agregar la cebolla. Tengo medio kilo de champiñones, ya están bien lavaditos y lo único que vamos a hacer es empezar a rebanar. Vamos a agregar los champiñones. Ya está claro, me falta de picarlo. Aquí ya terminé de cortar todos los champiñones, vamos a dejar que empiece a disminuir, voy a empezar a sacar un poquito de jugo, no pasa nada. Ahora voy a empezar a agregarle las pizzas de pollo. En la licuadora voy a agregar una lata de leche evaporada. Y también le voy a agregar una taza de crema. Esa crema ácida que utilizamos para los taquitos dorados. Y una tacita de caldo de pollo. Vamos a llevar a licuar. Lo que licuamos lo vamos a agregar al pollo. Mira, vamos a dejar que empiece a hervir. Ahorita le podemos agregar un poquito de pimienta para que le dé ese toquecito. Y le agregamos muy poquita sal. Porque recuerda que el caldo de pollo y el pollo ya tienen sal, así que nada más es una probadita de sal. Vamos a dejar que hierva. Así es como nos va a quedar este rico pollo en champiñones, en crema. Está bien facilito de hacer. Ojalá que te haya gustado. Si te gustó, coméntame, deja un like arriba. Suscríbete que es totalmente gratis. Y no olvides de compartir para que este canal siga creciendo. Bye.